Ya me cansé de estar sentado en mi piedra viendo pasar la vida Si lo que importa no es vivir mucho tiempo sino vivirlo bien con vos Sabes que el miedo de perder ciertas cosas te hace perder el tiempo Si vos sabés que esa puta conciencia se vea en tu pared Por eso no mires atrás que no vas a encontrar la salida de este lugar Por eso ya no busques más Que no encontrarás más que el deseo de lo que no hay Escapar de los problemas no es más de una mala costumbre Querer verte otra vez no es más en mi sintonismo Y mis palabras duermen en un cementerio de ingenuidades Las confesiones se pierden en un mar de incertidumbre Por eso no mires atrás que no vas a encontrar la salida de este lugar Por eso ya no busques más Que no encontrarás más que el deseo de lo que no hay ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Dios míos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!